Música con marcha y llena de raíces ahora en la tarde de un verano. Las familias habichuelas y sorderas crean hace unos años el grupo Ketama, una nueva forma de hacer sonido flamenco. El año pasado conocen a una familia de Malí que tiene un grupo de música, Toumadi Diabete, que hace música con raíces africanas. Se conocen, se gustan, tocan juntos y fruto de esta colaboración que ya dura un año, sale un disco, un LP al mercado, que se llama Songhai, calificado por una revista inglesa como el mejor disco del año 88. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes. Música de primera en la tarde de un verano para ustedes.